¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Les presentaré un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos del Festival de Invierno 2021. Y ese desafío nos dice que tenemos que destruir adornos navideños. Les voy a enseñar dónde salen y cómo hacer este desafío en una sola partida. Bueno, para hacer este desafío tenemos que destruir 10 adornos navideños. Y en una zona van a salir todos. En este caso vamos a utilizar estos adornos navideños y los vamos a romper. Hay bastantes en esta zona. Como ven, aquí hay algunos. Muy rápido que voy a hacer. Pero, ¿dónde está esta zona? Bueno, les comparto. Estamos exactamente en el pueblo pesquero. Pero en la zona de arriba. Esta zona del pueblo pesquero va a tener muchísimos adornos de navidad. Vamos a ver que tiene bastones, tiene moños, tiene de todo. El chiste es que para hacer nuestro desafío tenemos que destruir 10 adornos de navidad. Y en todas las casas hay bastantes adornos de navidad. Entonces, este desafío va a ser muy, muy, muy fácil de completar. Ya que aquí los vamos a ver todos los adornos y los vamos a poder destruir en una sola partida. No vamos a necesitar más, ya que todas las casas están adornadas y todas las casas se pueden destruir. Bastante rápido y sencillo como hacer este desafío. Así que amigos, si este video fue de su ayuda, me ayudaron mucho compartiéndolo con tus amigos para que también sepan una ubicación donde lo puedan hacer. Ya que hay tantos adornos que lo pueden hacer en solo, duos, trios, squad. Hay suficientes adornos para que todos saquen su desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.